Ahora empezamos. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Esta es la agenda, para que pariera avanzando. Primero vamos a hacer un objetivo de aprendizaje. Vamos a analizar seis videos que son partes de una película. ¿Alguien ha visto la película Wit? ¿O Amar la vida? ¿No? ¿Nadie? Ya, mejor. Es una película, está libre en YouTube. Es una película donde se aprende bastante de medicina, ¿no? Porque es el relato de una profesora que está pasando por una enfermedad, ¿no? Van a ver qué enfermedad es en el primer video. Y cómo ella percibe cómo es, al menos en esa época, ¿no? Los 90 más o menos. Yo pienso que hasta ahorita sigue siendo igual. El trato, ¿no? El trato de algunos médicos y algún personal de salud con un tipo de paciente, ¿no? Y eso, que esta paciente es una profesora de universidad, es una catedrática, ¿no? Y en base a... Y he escogido algunos segmentos de esta película para dirigirlas a aplicar los principios bioéticos que rigen o deben regir todo nuestro trabajo, ¿no? Y lo he dirigido a dos cosas, ¿no? Uno, el consentimiento informado de todo lo que debemos hacer con los pacientes y otro a la resucitación, ¿no? Al RCP. Espero que al menos... Todos al menos logren un objetivo de aprendizaje, ¿no? Si pueden todos, mejor. Como ya les dije, son dos puntos principales, ¿no? En cuanto a la reanimación cardopulmonar y al consentimiento informado para dar un tratamiento, que habitualmente no se hace, ¿no? O se hace generalmente en estudios clínicos. Pero para todo, aún así, el consentimiento no solamente es el que firma al paciente, sino también el consentimiento es verbal, ¿no? Pero antes de nosotros ofrecer o indicar algo, salvo que sea debido a muerte, tenemos que ver varias cosas que vamos a detallar en el transcurso de esta charla. La Bibliografía de Bases también es libre. Es el manual de ética médica de la Asociación Médica Mundial. Está en castellano. En este manual definen qué es ética. Esto es lo teórico. Que es conocer. Pero qué es moralidad, ¿no? Tiene que ver con hacer y relacionado a derechos, responsabilidades, virtudes, decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo justo y lo injusto, entre otras cosas que están relacionadas con los principios bioéticos, ¿no? Y esto nos sirve para tomar decisiones, ¿no? Porque en medicina nosotros todo el tiempo tenemos que tomar decisiones. Obviamente en beneficio del paciente. Ok, entonces comenzamos con el primer video. Fíjense solamente, esta película sirve para ver un montón de cosas, ¿no? Comunicación médico-paciente, comunicación de malas noticias, examen físico, historia clínica, para aprender bastante. Pero en este caso diríjanse solo al tema de la ética, ¿no? De los principios bioéticos. Estudios conmigo, ¿no? Estudios conmigo, estamos en ADVANCE de la ELA. ¿Dónde? Estudios conmigo, ¿no? Estudios conmigo, ¿no? Estudios conmigo, ¿no? Now it is an insidious adrenal carcinoma. Insidious. Insidious means undetectable at a early stage. Insidious means treacherous. Shall I continue? Okay. An invasive epithelial carcinoma, the most effective treatment of cavity is a chemo-therapy ligation. We are developing and fed up a combination of drugs designed for the primary cycle. The target specialist will be in stage 3 and beyond administration. I'm going to do that. Now, you want to be hospitalized as an inpatient for treatment each cycle. After the initial eight cycles, you will have another battery in the intestinal. The anti-nearplastic can have a greater fit of some healthy samples, including those lying in the gastrointestinal triglycerides to the aegis. You will, of course, be relying on the result to expand several more conditions. Do you have any questions so far? Please go on. Perhaps some of these terms will help. I don't know. You'll be very thorough. I may not find them. I always emphasize all the questions. Oh, so do I. Parents, I always tell my students, but they are constitutionally important in taking work. Those do. Oh, it's worth everything. Bye-bye. Don't remind them. Just at home. Where were we done? I believe I was talking about the diabetic. No. The tumours today, very well. This treatment is very impressive. It's still possible. ¿Qué es lo que se puede hacer? Scent form, shape and agree, sign data, at the bottom. ¿Es la familia? ¿Cómo me explica esto? That won't be necessary. Important is for you to take a full dose of chemotherapy. There may be times when you wish for a lesser dose, but you don't have to go from the dose. Oh, there he is. Must be very calm. You think it'll be very tough. You need more. Excellent. Ok, ahora sí, primero voten. De lo que han visto, apúrense que hay poco tiempo. ¿Qué principio biológico dejó de aplicar, digamos, al doctor Kilikian al... Rápido, apúrense. Autonomía, dice la mayoría de personas. ¿Por qué dejó de aplicar la autonomía? Claro, no le dio... O sea, como que se vio que un poco le impuso, ¿no? El papel y fírmelo, ¿no? ¿Qué cree que es lo que debió decirle antes que firme el consentimiento más, ¿no? Beneficios de la quimioterapia. Claro, no fue muy claro en decir qué iba a lograr la quimioterapia en la paciente, ¿no? Efectos adversos sí los mencionó, ¿no? Sí mencionó varios, varios, varios efectos adversos. Quizás no todos, faltó alguno. Y que van a ver en el transcurso de la charla qué es lo que le pasó, ¿no? Alternativas a la quimioterapia. Claro, ¿no? O sea, de frente le dijo, hay que hacer esto, ¿no? Y el pronóstico, ¿no? Sobre todo, ¿no? No se habló absolutamente nada de eso, ¿no? Fue de frente. Hizo el diagnóstico, sí, correcto, ¿no? Pero no habló qué le iba a pasar, ¿no? Porque, ¿cuánto tiempo iba a durar la quimioterapia? Ocho meses, ¿no? ¿Y cuánto de sobrevida tiene un cáncer de ovario estadio 4? ¿Conoce? ¿Cuánto? 3G. ¿Años? 3 meses. Ven, vamos a ver más adelante. Ok, entonces, para indicar un tratamiento médico, bueno, y o quirúrgico, dependiendo si es emergencia o no. En este caso, obviamente, no es una emergencia. Vamos a hablar de tratamientos que no son emergencia, ¿no? Tratamientos de emergencia tienen que aplicarse de riesgo-beneficio, se toma para salvar la vida del paciente, ¿no? Uno debe decirle efectos adversos. ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Con qué principio bioético? Con no-maleficencia, en este caso, ¿no? También tenemos que mencionarle qué va a lograr con eso y cómo lo va a lograr, ¿no? Los resultados. Eso, ¿qué tiene que ver con beneficencia, no? La sobrevida, calidad de vida. También tenemos que explicarle los costos, si está disponible o no. De nada vale que yo lea que el mejor medicamento le va a curar al 90% si no existe acá en el Perú, ¿no? No tiene sentido. Entonces, eso tiene que ver con beneficencia, justicia. Y al final, cuando el paciente conoce todo esto, no simplemente cuando uno le informa y le habla, porque el informar o hablar es como yo parado acá, ¿no? Yo les estoy hablando porque yo no sé si van a entender, ¿no? Todo el mensaje o todos los mensajes. Yo me tengo que preocupar o el paciente entiende. ¿Qué tengo que hacer que me repita, no? Ver lo que ha entendido. Y en base a todo eso que ha entendido, o todo esto que debe haber entendido, el paciente debe decidir. ¿Y eso qué principio sería? Autonomía, ¿no? El paciente debe completamente ser autónomo y decidir si quiero o no quiero el tratamiento. Entonces, ahí están los cuatro principios bioéticos. Aplicados a cualquier tratamiento. En este caso, en este ejemplo, es una quimioterapia en un paciente claramente que tiene un pronóstico malo de enfermedad, ¿no? Vamos a ver en cuanto a la beneficencia. ¿Cuál es la tal de sobrevida de un cáncer de ovario estadio 4? Ya está estudiado en varios países. Pero una sobrevida libre de enfermedad promedio es solo 16 meses. Y algunos inclusive a los 9 meses. Entonces, si yo le ofrezco a alguien que tiene sobrevida 16 meses, 8 meses de quimioterapia, estar viniendo al hospital mensualmente, con medicamentos que son tóxicos para el organismo, que le producen efectos adversos, etcétera, etcétera. Entonces, es justo, es beneficioso, no le produzco daño. Tienen que tomar en cuenta eso, ¿no? Este es un estudio en particular en Colombia que... El problema de los estudios en general de resultados de quimioterapia es que te incluyen, obviamente, pacientes que les va a funcionar la quimioterapia. No te incluyen muchos pacientes con estadio 4, porque no tiene sentido. Pero este estudio sí tiene más o menos la cuarta parte de pacientes con estadio 4, ¿no? Pero miren qué resultados tuvieron, ¿no? La respuesta completa, están todos, ¿no? 1, 2, 3 y 4. O sea, hay mucho más pacientes, 75%, 1 a 3. ¿Y cuáles son los resultados? Solo la mitad responden a quimioterapia. La enfermedad progresa en 30%, aún así de los que responden recaen más del 50%, casi el 60%. Y al final la sobrevida es menos del 30%, ¿no? A los 30 meses, menos de 3 años, la mitad han fallecido. Disponibilidad de costos. Bueno, esta es una noticia, no he encontrado la fuente, no he encontrado, en base a que ese, algún estudio que haya, que se haya hecho en el Perú en cuanto a costos, ¿no? Pero esta noticia supongo que son entrevistas a las clínicas que tratan el cáncer, ¿no? Miren cuánto cuesta, ¿no? Cuánto cuesta tratar el cáncer en general en el Perú, ¿no? Solo que no lo sienten los pacientes, quizá porque la mayoría tiene SIS, o algunos tienen seguro privado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es costoso. Y la asequibilidad, ¿no? Esto es una noticia del 2016, pero miren, es una gran noticia amplia del servicio de quimioterapia, pero miren abajo qué dice, ¿no? 160 terapias al día, pero ¿cuántos pacientes con cáncer hay diagnosticados nuevos? En el anterior decía, ¿no? Cada año se han sido 45 mil, ¿no? Cánceres, nuevos diagnósticos de cáncer. Entre 12 meses, 10, ¿cuánto es? Más de 4 mil, ¿no? 160 en el INEM. O sea, hay gente que no recibe el tratamiento, ¿no? Porque no hay espacio, ¿no? Claro, algunos hospitales tienen pequeños clústeres también de oncología, ¿no? Son pequeños, ¿no? Entonces, si yo le indico quimioterapia a un paciente que tiene cáncer de estadio 4, quito, o sea, le voy a dar un cupo, ¿no? Pero si alguien tiene estadio 1 y 2, ese cupo ya está ocupado. No recibe la quimioterapia que sí le va a salvar, ¿no? Bueno, esto es el resumen. En cáncer de ovario, estadio 4, a los 5 años fallecen más del 80%. Aún así, tienen una sobrevida promedio de 16 meses. Si le dan quimioterapia, responden menos de la mitad, o la mitad, pero aún así recaen. Aún así, los que responden fallan a la quimioterapia, que es 70%. En general, es una sobrevida de 20% y más de la mitad de pacientes fallecen igual antes de los 3 años. Entonces, costo, entre 100.000 y 500.000 soles, ¿no? Entonces, ah, ese es el tema de beneficio de tratamiento, sobrevida, pronóstico de un cáncer de estadio 4. Efectos adversos, no maleficencia. Vamos a continuar viendo la película. Una cosa que puede decir para un 8 meses de tratamiento, es que es un cáncer de tratamiento muy educativo. Estoy aprendiendo a sufrir. Si es malo, es un cáncer de tratamiento. Si, es un cáncer de tratamiento. Si, es un cáncer de tratamiento muy educativo. Pero no, 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 ni. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Oh, no. Oh, no. Please. Oh, no. Oh, no. Steady. Steady. Oh, oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. I'm going to eat this today. I'm going to puke. Oh, no. Oh, no. And then we'll ask the vocabulary to take the time to do this. Oh, what's that done? No, 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 no. No, 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 no. No digan parentesco, ¿no? Pero, ¿estuvieron o recibieron quimioterapia? Sí, ya. ¿Por cuánto tiempo? Más o menos seis meses. Y esa quimioterapia que recibieron, ¿ustedes fueron testigos de los efectos secundarios visiblemente o escucharon? Visiblemente, ¿sí? ¿Habían vómitos? Sí. Frecuentes, bastante. ¿Qué estadio de cáncer en el momento de la quimioterapia tenía? Cuatro. Ya. ¿La sobrevida? Cinco meses. Ok. Bueno, ese es uno de los efectos secundarios. El tema es que no lo vemos nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, hablo de los que trabajamos en hospitalización. Porque el efecto no es inmediato de la quimioterapia. Ok. Entonces, ¿qué otro efecto secundario? Esto creo que sí lo conocen, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, oh, that's all right. How are you feeling today? Fine, just stay still. Probably should cook in any time now. No problem. Listen, I've got to go. Keep pushing the fluid, okay? I am not in isolation because I have cancer. Because I have a tube of a size of a green fruit. That one I'm in isolation because I am being treated with cancer. I treat myself with cancer. Estos son los reportes de... médicos, ¿no? Esto es de 2002. De algunos quimioterápicos, ¿no? Que se usan en el tratamiento del cáncer de ovario. Principalmente lo escriben con hematológico y no hematológico, ¿no? Miren los porcentajes que ponen. Neutropenia, 96%. Náuseas y vómitos, 10%. 23%, ¿no? Diríamos que son pocos. Pero... Estos son estudios, digamos, más reales, ¿no? Acá describen 90 pacientes. Efectos aveso y quimioterapia. En varios tipos de cáncer y 40% casi cáncer de ovario. ¿Qué se vio? 80% náuseas y vómitos después, ¿no? Aunque no mencionan el tiempo, pero no es inmediato, ¿no? Pero aparte, ¿no? Boca seca, perder cabello, cansancio, debilidad, quizá por anemia, perder apetito, parestesias, depresión. Bueno, este es un estudio ya solo en pacientes con cáncer de ovario para ver neutropenia. ¿Cuánta neutropenia aparece? Más del 60% neutropenia sola y menos de 10% neutropenia febril. Entonces, digamos que en resumen, la quimioterapia en cáncer de ovario puede producir todos esos efectos adversos, un porcentaje importante. Entonces, tengo que sopesar, ¿no? ¿Me va a dar beneficio? ¿Le voy a dar beneficio al paciente contando todos los efectos secundarios que produce? Con toda la información que tiene ahora, ¿usted le hubiera ofrecido quimioterapia a la profesora Berry? Sí, para prolongarle la vida. Sí, porque no solo si no tiene que pagarlo. No por los efectos adversos de la quimioterapia. No por otra razón. Ok, la mayoría, casi 80%, no porque no voy a darle una buena calidad de vida. Aunque siempre hay el tema médico, ¿no? Quizás nos educamos o nos educan para ver que el paciente no se muera. Por más que tenga 97 años, esté postrada con una escara de... Y hace paro y... Totalmente desnutrida. Y hace paro y... Inmediatamente actuamos para que... Como hizo paro, tengo que hacer que el corazón vuelva a latir y le hago RCP, ¿no? Y la primera... El primer masaje siento... ¿Cuántos no han hecho RCP en vivo? Levanten la mano. O sea, en una persona me refiero. ¿Quiénes no han hecho? En una persona. Masaje cardíaco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¿Qué se han hecho? Ya. Siete. Pocos, ¿no? Sorprendente. Entonces, un resumen de este primer punto es que... Debemos siempre darle al paciente el derecho a escoger, ¿no? En base a todo lo que ya hemos hablado. Darle beneficios. Explicar los beneficios... Que entienda los beneficios y los riesgos de su tratamiento. Obviamente, en un paciente mentalmente competente, debemos brindarle toda la información necesaria. Y debe entender todo, ¿no? ¿Para qué pedimos un examen? ¿Para qué pedimos... Hacemos... Damos un tratamiento. ¿Cuáles son las consecuencias de... Que no se haga ese tratamiento? Que no se haga ese examen. Los beneficios, riesgos, costos... Si hay una alternativa. Y el paciente debemos respetar que se niegue o acepte, ¿no? En la segunda parte, esto es un poco más corto. ¿Se debe resucitar a todas las personas que hacen paro cardiorrespiratorio? ¿Qué es una orden... Realmente, ¿qué es una orden de no resucitación? ¿Y quién debe explicarlo? Respondan, 20 segundos. ¿Quién debe ofrecer o comunicar a un paciente que pueda firmar una orden de no resucitación? Médico tratante, jefe de servicio, familiar del paciente, la enfermera no existe. A ver, para retomar la película, los que han visto son los principales protagonistas. Obviamente, la principal es la paciente, la profesora Bering. El segundo, aunque no lo crean, es la enfermera. Si es que se animan a ver la película completa, se la recomiendo. Que es la enfermera a cargo de ella, ¿no? En el hospital, porque la paciente está hospitalizada casi todo el tiempo. De ahí sigue el residente, que es Jason. Y el profesor, o el doctor Kilikian, que es el asistente, ¿no? En todo esto, en los pocos segmentos que han visto, a quién han visto más preocupada o preocupado por el paciente, por la paciente. La enfermera, ¿no? ¿No? ¿Es que hay algo que necesitas hablar con el paciente? ¿Es que hay algo que no hay que hablar? Mi cáncer no se ha olvidado, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. What do you need to think about is your code status. What do you want them to do if your heart stops speaking? Well, you can be full code, which means that if your heart stops, all come through it, and the code will come in and resuscitate it, which is going to disappear into the stable. Or, you can be, do not resuscitate, which means if your heart stops, you'll just let it. You'll be the end of all. And you can think about it, but I just, I just wanted to present you with both choices. I think there's a great balance. They like to save lives. So anything's okay as long as the life continues. It doesn't matter if you're hooked up to a million machines. Cleveland's a great researcher. And the felons like Jason are really smart. It's not always going to have to be working with. They're always on and down. Don't go to nothing. What's called? What was? I think there's a lot of stuff. I'm going to have to be working with. I think there's a lot of stuff. Well, that's fine. You'll be well-cut. It's a bit complicated. Not really. It's fine, it's okay. It's a bit complicated. It's a bit complicated. It's okay. It's not just fine. Yeah. Susie ¿Creen que el doctor Kilikian o Jason iban a hacer que la paciente firme una orden de no resucitación? Al final, quien debe decirle mejor esta situación es quien tiene más confianza y las pacientes se sienten más identificadas. Acá ha sido algo espontáneo. Es difícil, es difícil decirle a una persona que se va a morir, pero como han visto en la película, no estamos hablando con alguien que no piensa, que no sabe, que no conoce, que no escucha. ¿Qué dijo la paciente? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando le estaba mencionando, estaba empezando la enfermera a hablar sobre el pronóstico, lo que iba a pasar. Él lo sabía, ¿no? Nosotros creemos cuando vamos a hablar con el paciente que le vamos a decir una noticia nueva, ¿no? Quizá cuando no saben el diagnóstico si está en incertidumbre, pero cuando ya van pasando dos, tres, cuatro, cinco, ocho meses y la paciente se siente cada vez peor, que creen que, obviamente que lo conocen. Y si nosotros no decimos la verdad, le estamos engañando. Al final, si le estamos engañando, no va a confiar en nosotros, que somos sus médicos. Y eso no ayuda a la relación médico-paciente, al éxito o no de la terapia, sea aún así el manejo paliativo, ¿no? Lo que les decía, esta es una revisión, pueden leerla, está en castellano también, en el 2010. ¿Cuál es el éxito de, a ver, a los que hicieron RCP, de, casi son 30, solo 3, o, de más de 20, ¿cuántos, obviamente, el pronóstico, no hablo del momento, ¿no? Obviamente, el éxito de que haya, recuperen el latido cardíaco es una cosa, ese no es el objetivo de hacer una reanudación cardiopulmonar, el objetivo de un RCP es que el paciente sobreviva, y sobreviva con una calidad de vida como antes de tener el paro. ¿Cuántos, bueno, si fue su paciente, ¿no? Si continuaron, o continuaron la, hicieron el seguimiento del caso, ¿cuántos pacientes, levante la mano los que el RCP sobrevivió? Uno, dos, tres, cuatro, de más de 20, más de 20, ¿no? Entonces, es menos de 10%, y efectivamente, ¿no? El RCP tiene una baja eficacia, que significa que no resulta, ¿no? No resulta, ¿no? La supervivencia media alta, si ocurre el paro fuera del hospital, ¿no? Obviamente, si no encuentro, si no tengo a la mano reanimación avanzada, ¿no? Solamente con reanimación básica, es menos de 10%, y si tengo un desfibrilador a la mano es un poco mayor, ¿no? 20%, bueno, y si es dentro del hospital, no es tan alto, es 20%, ¿no? Acá es menos, ¿no? Es una muestra, obviamente, arbitraria, ¿no? Pero aún de los que salen, o de los que responden al paro, casi 30% quedan con secuela cerebral, ¿no? Entonces, entonces, esta es una frase en el mismo artículo, ¿no? El RCP solo tiene sentido cuando es razonable que el paciente va a sobrevivir, ¿no? Pero no es que solamente van a recuperar el latido cardíaco, sino que la persona se recupere como ser humano que es, ¿no? Y con todas las funciones que lo caracterizan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es diferenciar, diferenciar entre qué es morir y qué es un paro cardíaco. Paro cardíaco es donde yo solamente voy a hacer el RCP. Es una, es algo que pasa súbitamente, es una emergencia, es alguien que está estable, ¿no? Antes y hace un paro, ¿no? Y ahí el éxito es más probable que ocurra. A diferencia del proceso de morir. Las enfermedades al final, si no las curamos, va a resultar que va a morir, ¿no? Tenemos que aceptar eso. Si no lo aceptamos, vamos a hacer RCP a todo el mundo, ¿no? Miren, más de 30 RCPs, ¿en cuánto será realmente? No les pregunto eso, pero usted ya, esa pregunta queda para ustedes. ¿En cuánto realmente estaba indicado, ¿no? Ejemplos. ¿Qué es morir? ¿Qué es un paro, un paciente con un infarto? Un TEP, una crisis amática severa que hay insuficiencia respiratoria, una pericarditis aguda que haga taponamiento cardíaco, una meningitis, etcétera, cualquier infección que pueda, que pueda ser paro y pueda ser recuperable, ¿no? ¿Y qué es morir? Cáncer, estadio terminal, estadio 4, cirrosis, obviamente no las que son de reciente diagnóstico, ¿no? Alguien que falla tratamiento, que está resangrando y fallece desangrado, ¿no? Y el RCP terminal, a pesar de la diálisis, está peor y no mejora, etcétera, ¿no? Esto sí depende de cada paciente, ¿no? Depende de cada caso, ¿no? Ya ustedes van, deben decidir, ¿no? Acá no es, inclusive, pueden decirle al paciente también, ¿no? Que ellos mismos decían si se va a hacer o no RCP. Esto es una orden de no RCP en otros países, esto es de Wisconsin. Hay varias cosas, no solamente es que no autoriza RCP, ¿no? Tienen que mencionar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, la firma del paciente, la firma del médico, las fechas, sí, hay brazaletes de identificación, en la firma del paciente. La firma del paciente. La firma del paciente. No. No prueba Jason. No prueba ��id, no prueba de el paciente. La firma del paciente • table cuando volvemos a la firma del paciente. ¿No le importa a la firma del paciente? Seguirte a Buena por el paciente. No Eren opload de pacientes. Jamig, la ironía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!